Hey amigos, ya nos vamos, ya estamos listos para ir a ver, ¿qué? Doctor Strange Y la locura del multiverso, me dijo, no me hagas preguntas, no me hagas preguntas, y le hice preguntas Y bueno, ya voy a cumplir mi promesa, ¿qué te pareció el final de Moonlight? Estoy muy confundida Lo acabamos de ver para ir súper preparados y verlo, perdona el movimiento, no encontré el sticker Pero bueno, amigos, así como sea, amigos, estoy loco, estamos locos Ya le conté que en la alfombra roja hubo gente muy interesante, no digas, no digas No vamos a hacer spoilers, en el camino les vamos a ir contando un poco más Ah, mi hermano, perdón, en fin, gracias por estar aquí a todos, a todos los que no la hayan podido ver Amigos, no va a haber spoilers, se los prometo, palabra de Moonlight Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos ahora en el carro Adiós Y amigos, ya vamos en el Norman móvil, listos, emocionados Podemos ver de nuevo aquí la magia del caos, la magia prohibida Una vez más, like a mi querido Serafín por ayer sacarnos esa duda en el chat Amigos, ahora sí ya con calma, porque me estaba estresando, se nos hizo tarde, estamos haciendo la mudanza Y bueno, muchas cosas se leyeron y queríamos ver el episodio de Moonlight Pero tengo que ir a que la Capitana lo viera Y eso es Moonlight, vámonos, ahora sí, la locura del multiverso y el Doctor Strange De lo que te he contado, más o menos, o sea, qué emoción, qué traes Justamente me acaba de decir que se daba cuenta que realmente eres muy fan de Wanda ¿Por qué eres fan de Wanda? Cuéntame Ah, porque cuando vi WandaVision me gustó mucho la serie, me gustó mucho como que El tema mental que ella traía, el amor que le tenía a Vision ¿Qué esperas? ¿Te gustaría ver quizás de nuevo a Vision, pero esta Vision blanca? ¿O prefieres que ya lo dejen por un rato descansar a Vision? Este, no, sí me gustaría verlo Ah, sí, sí me gustaría verlo, pero es que si no, Wanda no se volvería medio loca, ¿no? Y esto no es spoiler, lo hemos platicado mucho en los programas De los cameos que te he contado que se han rumoreado ¿Cuál es el que más te gustaría ver? ¿Cómo puede haber dicho? No El quemón Aquí va la guau, 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 guau A ver, este Está pellizcando como las manos cuando son muy chiquitos Se acuerdan cuando nos pellizcaban, así No quieras más, no quieres más, ¿verdad, mi amor? Así, ¡ah! Es cierto A ver El que más me interesa, bueno, de los que más me interesan Ya, bueno, ya vimos que se ve El de Tom Cruise El de Tom Cruise ¿Te gustaría ver a Tom Cruise como lo Iron Man? No Ok ¿Por qué? Siento que no le queda Bueno, no sé, tal vez ya viéndolo Me guste, podría cambiar la idea Pero, no, siento que es papel de este compásico De Robert Downey Jr. Y ahora, a pesar de que te conté únicamente, no te enseñé el video ¿Te emociona que vamos a ver ahora a Tutucaya, la Capitana Carter? ¡Sí! ¡Mucho! Ahora, imagina, o sea, no te quise mostrar nada porque además A pesar de que ya es algo que se mostró, ya es un spoiler Que nos hizo Marvel, gracias Marvel Quiero que veas en pantalla el escudo Aunque, amigos, no nos olviden Marvel ha jugado con nosotros muchas veces Nos saca trailers que no tienen nada que ver Y a la hora de la hora es otra cosa Mi corazoncito por ahí tiene la esperanza también Que ojalá el escudo que se observa Es el del Capitán América Que sí veamos al Capitán a Marvel Pero que veamos también al Capitán América Mucha gente lo está pidiendo Quieren ver de vuelta a Steve Rogers A Chris Evans ¿Qué otro camión interesante? Bueno, se habla mucho de que vamos a poder ver Bueno, a los X-Men Perdón Gracias, hermano Gracias, gracias Perdón, perdón Esto es La otra fase de la vida Nosotros vamos muy emocionados a ver una película Y desafortunadamente hay gente Que tiene que estar haciendo otras actividades ¿Qué les digo? Es parte de este mundo Ojalá eso cambiara Pero bueno Eso es parte de otro video Diga, vamos Andemos buena vida En fin Ya para no ser más largo Este intro O no, este comentario Les recuerdo No va a haber spoilers Cuando salgamos de la película Les vamos a decir así Nada más Algo rápido Evitando tratar de caer en el nos gustó No nos gustó Simplemente Pues invitarlos a que la vean Ya veremos Ojalá que nuestras caras No nos No les spoilen nada Y pues bueno amigos Gracias Gracias por estar aquí Y espero que vean pronto Muy pronto la película Perdón Continúa Perdón Este Viajes Perdón Palabras Palabras antes de llegar al cine Estamos muy emocionados Lo que resta del camino Lo voy a ir explicando Las dudas que le quedaron El final sí Estoy muy confundido Está muy loco Como la locura Que vamos a ver hoy Pues bueno amigos Si nos da tiempo Les mando Nos sabemos Nos sabemos Que hay No sé Combos Algunos de estos Botes De Doctor Strange Algo padre Y ya les mostraremos En este video Si no hay nada interesante No nos da tiempo Porque luego las filas Son larguísimas Pues perdón Y nos vemos ya Al salir de la película Fuerte abrazo Y nos vemos más tarde Adiós Eh amigos Pues ya llegamos Y se puso el cubrebocas Porque está en huelga de hablar Le da pena Sí le da pena Le doy pena Pero bueno Quería salir Quería un novio Queriendo ser youtuber Así que ahora sí Vean ¿Qué tal esto? Está increíble No veanles espejo Muchachos Es el Doctor Strange Ya quiero verlo Estamos a media hora de empezar Qué emoción De verdad Qué emoción No va a decir nada De verdad No va a decir nada Pero bueno Espero que al salir Podemos estar aquí de nuevo Y encantarles Que está el estimulador Sin spoilers Fuerte abrazo Y ahora sí Nos vemos un rato más Quizás ¿Por qué no? En otro universo Eh amigos Pues ya salimos De ver la película Venimos un poquito Friqueados Porque Si tiene terror Sam Raimi se lució No vamos a comentar Nada así con spoilers Y voy a hacer lo que siempre Y me encanta ¿Qué te pareció? Me encantó Me encantó Me encantó De verdad No se la pierdan En cuanto puedan ir a verla Los que ya la vieron Cállense amigos Porfa No spoileen De verdad No vale la pena Se que ahorita Quizás no va a ser tan fácil Que la gente vea los videos Porque tienen miedo De entrar Y en YouTube Que brinque alguna imagen Pero en cuanto puedan ver este video Espero que hayan visto la película Y si no crean Aquí no voy a decirles Está buena Si está mala Vale la pena Sí Y de verdad De verdad Este Me puso de buenas En ese sentido Me puso de buenas Voy a desaparecer Tentito En fin Para no meter la pata Pues les queremos Desear que Que vayan a ver la película Si ya la vieron una vez La vean otras dos Otras tres Cuatro Las veces que sean posibles Y Es que tal Que nos compartan En los comentarios Que les pareció Bueno no En este no Mejor no En el video ya corres Ya con spoilers Para que La gente no lea Los comentarios Con spoilers Que este Ya le está variando Bueno Pero si les gustó Si no Eso sí Pero eviten también Spoilers en los comentarios Yo sé que todos Todos los Como suele decir Que mis amigos Este Que siguen en el canal Respetan a los demás Así que no va a haber spoilers Algo que quieras cerrar Comentar Decir Nada Vayan a ver Ten en el like Y Si no se han suscrito Y llegaron por primera vez Suscríbanse Fuerte abrazo Y este sí Ya es el verdadero Ah A que nada Es que nada Pequeño Ya debes estar dormido Nos vemos en unos días Mamá TV pronto Fuerte abrazo Y nos vemos ya En un próximo video Adiós ¿Vienes solo? Allá ¿Me estás grabando? No ¿Qué opinas de la película? Me encantó Me encantó Así se encuentran Estás increíble Está emocionante Y listo Hay sorpresas ¡Wow! No me da pena No, no Así no hay nadie O sea, no, no Me da pena Me da pena Que me agarras en curva Estuvo genial Me encantó Te amo Me proyecto con Wanda Cañón Fresh Es la neta Pero no es Boon Bait Adiós 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 Gracias.